Ahora vamos rumbo a un lugar donde están las manzanitas, las beach hay una tienda, hay juegos, la montaña ahí pueden observar ustedes como es verdad es un árbol de manzana para nosotros los ecuadureños los que no estamos acostumbrados a ver un árbol de manzana allí se van a dar el rumbo de ver como en realidad es un árbol siempre tenemos la pregunta como será un árbol de manzana siempre como yo siempre me imaginaba como será un árbol de manzana y ahora viéndolo son bien chiquitos y son bien cundidos casi parecidos como a los mangos, los palos de mangos de allá o los jocotes así se llenan estos palitos son bien hermosos allí hay un parque, un parquecito como para que jueguen los niños pero ahora en día hasta los adultos jugamos los encaramamos en todo eso ahora ya todo va para nosotros mire pues allá están en el fondo los arbolitos mire que pequeñitos son los árboles de las manzanas y hay flores también pero no sé, creo que ahorita en este tiempo que yo vine pero van a ver las calabazas las flores ya se marchitaron, si ahí están bien marchitas pero miren las mejores calabazas del mundo también estas son las mejores calabazas del mundo dice aquí mi marido así es que porque van a ver de distintas distintas calabazas distintas calabazas y colores ayotes pues, ayotes aquí pones la mascarilla si vamos a poner la mascarilla, mire y vamos a darlo en el lujo de visitar este lugar pueden ver ustedes allá están los palitos de si, miren allá están las manzanas, miren y por allá están las flores pero ya se están marchitando porque ya pasó pero aquí les vamos a dar un buen recorrido tengan las paciencias en los que nos salimos del carro y esta es la tiendita de de donde están todo lo que ellos cosechan todo es orgánico nada tiene veneno como le dijimos nosotros aquí no venenamos todo es natural no le ponen veneno a la fruta nada, todo lo hacen orgánico así que vamos para afuera mi gente entonces vamos a enseñarles acá vamos a empezar enseñándoles las flores que ven que las flores allá están las flores pero ya pasó ya pasó la la temporada ya están marchitas pero bien hermosas y mira el fondo allá los graneros las milpas ya están bien allí ya las ya las tapizcaron ya limpiaron la tierra de regreso los verdaderos arbolitos de manzanas señores de manzanas en realidad si ustedes tenían una pregunta como es un árbol de manzanas aquí está miren aquí está la prueba que ahí está la manzana y para que vean que no es una noticia de fake de mentira aquí está la dina aquí está la dina miren toquele una manzana para que vean los arbolitos como son de chiquitos miren ahí están las manzanas miren no es ninguna mentira miren miren qué belleza miren qué hermosa miren y aquí para allá están las manzanas y les recomendamos venir a este lugar nosotros siempre venimos en octubre porque nos gusta ver las calabazas y nos gusta ver la naturaleza miren las manzanas como caen en el suelo así como en el Salvador caen los mangos miren ya quisieran ustedes tener una su una su 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 mangueada como tienen en El Salvador allá nosotros disfrutamos de eso de que los mangos se desperdicien no los alcanzamos a comer la gente en la época de la cosecha se aburren de comer igual aquí ay se les caen las manzanas a la gente y miren qué hermoso es como decoran porque como estamos en el mes de octubre arreglan así bien bonito miren 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 vamos acá por la calabaza vamos a enseñarles el parque si vienen en familia ustedes pueden poner su carita ahí pongan la carita como acá miren ahí se ve miren como aquí para el y aquí ustedes caminan para arriba miren miren como que van para la montaña señores sin ningún miedo miren para la montaña miren qué lindo miren cómo se llama aquí miren 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 aquí hay más árboles más árboles de manzanas así es que allá está el parquecito que les dije que les dijimos que hay para que vengan allá hay unos niños esto es bien hermoso venir a caminar por acá así es que se los recomendamos y así es que ya vieron las manzanas que uno siempre en El Salvador piensa este cómo es un arbolito de manzanas ya vieron que los arbolitos es un bien chiquito se llenan mis fundidos de la manzana miren miren la carreta ahí tienen los niños a jugar sí ese ese cosito allá está un columbio miren prácticamente aquí están los orinaderos quieren orinar también miren ellos tienen los los baños para ir al baño y miren si siguen más arbolitos de de manzanas miren qué chiquitos son mi gente para los que estaban como yo que no decíamos qué cómo es un árbol de 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 manzanas cómo serán tan ricas que son verdad entonces para que vean cómo es estos son los arbolitos de manzanas mi gente así es que miren esto es bien grande miren miren hasta el otro arbolito llenos todo esto es una manzanera y allá está la carretera miren la carretera de donde venimos y todo eso así es mi gente que esto está chulo hermoso se los recomiendo miren ve cómo cómo se caen las manzanas y allá mira hasta allá ni tenemos fin no vamos a caminar hasta allá porque así como de salvador cuando se caen los montones de mango y nadie los nances exacto hay así los nances o los tibulotes recuerdan mi gente yo como recuerdo los tibulotes me encantaban a mí y me encanta que algún día llegue a salvador igual voy a comer tibulotes con sal usted no sabe que es tibulote verdad pero yo sí sé bueno eso se lo estoy diciendo a mi marido mi gente así es que miren qué chulo aquí qué hermoso la familia divirtiéndose con sus hijos este es bien bonito chulada así es que miren acá ponen todo el jardín las flores pero como ya viene el frío todo eso se está secando ya se seca así es que está chulo y no está lejos no si está cerca todo el mundo puede venir como les digo por aquí están notos los montones como se ven así exactamente por aquí están notos ahí ¿dónde? ¿cómo se llama aquí exactamente para qué ponen en Google? sí en Google lo encuentra la dirección ¿cómo dice? welcome to Catoctin 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 Orchard así que así lo pone en Google en Google ya lo encuentran y si le dan ir ya saben ustedes mi gente todo esto es en Maryland la gente si miren allá está la carretera cuidado aquí está un hoyito barranco así que aquí vamos de regreso si quieren ver diferentes calabazas no es que todo deben venir en octubre sí en octubre ponen así miren qué belleza de calabazas ajá miren qué lindura de calabazas yo se me he puesto en el mundo entero que nunca habían visto calabazas como estas miren qué hermoso miren miren este que está aquí este de acá si hay en El Salvador y que uno cuando los cocina los ayotes qué rico se puede comer hasta eso todo la carnita miren qué belleza de calabaza miren qué bonito miren allá allá está la milpa vamos a ver la milpa y ahí tiene su maíz no lo han no lo han tapiscado solo lo cortaron y así lo pusieron mi gente porque si también cosechan ah miren ahí tienen los precios miren este ayote este vale 470 350 460 todo tiene su precio mi gente mire todo si usted lo quiere comprar ahí están todo tiene su precio y esto sí que tiene no me he fijado dónde tienen el precio pero sí tiene miren las milpitas y esta es la milpa miren qué bonita la milpa bueno pero aquí ya esto la tienen como para adornar para el día espérame aquí ya cerca se mira esta mata bien grande pero ya ya de lejos la mira bien chiquita miren 2.80 de dólar vale miren así todo todo tiene y esta vale 2.40 de dólar miren miren todo tiene su precio así es que uno si quiere comprar ahí está mi gente este maurito tómame una foto este le voy a puchar no aquí sigue grabando pero quiero una foto este ahí le tomo pucharle a la cosita aquí le vamos a tomar una fotografía quiere ver un recuerdo recuerdo escúchale ahí si ya le puché gracias entonces pues mi gente vamos a vamos a aquí hay una tienda para que otra cosa ahí está y esa es la tienda miren de las cosechas que ellos tienen de los que ellos sacan allí ellos venden pero allá ya saben allá al fondo todos esos graneros que se ven ahí son la gente de las milpas de los frijoles que cosechan de las manzanas también y de todo pero ahora ya la tienen ya limpiada para prepararla quizás para para otra cosecha porque de verdad que no sé cómo se esté volado mi gente cómo prepararan pero este pero que cosechan sus milpas las cosechas tienen sus maíces así es que mi gente con este blog nos despedimos esperamos que les sea les sea de su agrado así es que aquí está allá allá está el rótulo donde dice contacto contacto mountain orchard para si usted quiere venir a visitar este lugar se lo recomendamos es muy bonito yo me gusta venir cada año y es bien hermoso tiene mucha diversidad de cosas un lindo recuerdo así es que mi gente con esto me los despedimos bendiciones a todos y continuamos mi gente cuídense bendiciones bendiciones ante un